Yo me llamo Mariana Barragán Linares, yo vengo de la Ciudad de México, yo trabajo en Televisa, en una televisora, y bueno, yo desde chiquita, bueno, yo siempre he sido una persona católica, católica light, tengo tres hermanos, yo soy la menor de ellos, mis padres se llaman Oscar, mi mamá se llama Clara, y bueno, de la parte materna de mi mamá, como que era la mujer que siempre es la que siempre nos oraba de Dios, de la Virgen, del Espíritu Santo, siempre oraba por nosotros, pero yo de chiquita vengo de una familia disfuncional, mis padres se divorciaron cuando yo tenía un año de edad, yo estaba muy chiquita, mi hermano se fue a ver con mi papá, mi hermana y yo con mi mamá, entonces, aunque era yo muy chiquita, pues no me daba cuenta de muchas cosas, pero la separación de mis padres fue algo que después, cuando yo estaba ya en la primaria, cuando yo veía que veía cada 15 días, a mi hermano, pues como estaba viviendo con mi papá, pues lo veía también cada 15 días, y como que esas cosas afectaron un poco a veces mi infancia, el saber que no se llevaban, el que tenían resentimientos, todo eso, entonces como que ahí empezó a tener como un poco de vacíos en mi corazón, porque bueno, luego pasan cosas y situaciones en las familias que dejan vacíos. Pues de chiquita, la verdad es que los padres a veces piensan que los niños no se dan cuenta absolutamente de nada, la verdad, gracias a Dios mi mamá nunca hablaba mal de mi papá, nunca, pero si oyes conversaciones, si luego venían como que el castigo de que si te portas mal, te vas con tu papá, y así, y viceversa también con mi papá, con mi hermano, entonces al ver que no había una relación buena, que no había comunicación y todo eso, pues como que sí, pues sí te afecta, te afecta porque yo también, en la escuela, yo siempre fui a una escuela de legionarios de Cristo, y bueno, yo iba con mis amigas a comer con sus papás, y estaban los papás, los hermanos, y como que yo decía, como me gustaría tener una familia unida, pero pasa el tiempo y como que, pues te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, y entonces, bueno, pues ya después, pues ya no me afectaba tanto, o sea, ya como que ya desde chiquita, ya estaba esa, como que ese vacío de familiar. Pues, ya cuando como, la verdad, mi mamá fue una persona muy dedicada, aunque ella trabajaba todos los días con muchas mamás, este, pero ella siempre nos dedicaba, en los momentos que ella estaba con nosotros, con nosotras, pues nos dedicaba mucho tiempo, mucho amor, mucho cariño, o sea, siempre había mucha comunicación entre nosotras, entonces, este, pues yo crecía en la secundaria y en la prepa, y entonces había esta, este, esta comunicación tan bonita, que a veces es lo que uno necesita, ¿no? Que haya ese, que estén atentos a ti, que todo el día te digan, te quiero, te amo, este, sentirte amada, entonces, para mí, pues eso me ayudó muchísimo, entonces, mi hermana y yo, pues realmente crecimos con una persona muy amorosa, mi papá, bueno, también amoroso, pero lo veamos muy poco, y entonces, la verdad es que para mí, mi secundaria y mi prepa, pues eso como que ya, ese cariño, ese amor y todo eso, pues ya no me afectaba, ya no me afectaba tanto, y bueno, en la adolescencia, yo, bueno, siempre fui una persona, y bueno, y soy, una persona muy alegre, muy contenta, lo que más, más me gustaba a mí, era bailar, mi pasión, mi locura era bailar, y otro día bailaba, 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 este, la música me encanta, y bueno, me sigue gustando bailar, aunque esté en la silla de ruedas, no pasa nada, pero era así como que lo que más me gustaba, entonces, yo todo el día bailaba, este, tenía muy buenas amigas, era una persona, eh, que, eh, era como, como muy extrovertida, y, este, y éramos como seis, un grupo de seis amigas, entonces, para mí la amistad también es algo muy valioso, muy valioso, porque me la pasé muy bien la escuela, lo disfrutaba, eh, realmente era, para mí fue una etapa muy bonita en mi vida, tenía novios, si era noviera, este, pero, pues, todo era muy sano, o sea, era de mucha sudada, este, el besito, así, pero, como que en esa época, como que no se hablaba mucho de, de relaciones sexuales, ni, ni, ni de drogas, ni de nada, o sea, como que, a pesar de que yo salía mucho, porque me gustaba mucho bailar, este, pues, era un poco sano, ¿no? Entonces, realmente, en ese momento de mi vida, estaba muy bien, o sea, yo iba muy bien con mi mamá, tenía a mis hermanos, o sea, mi papá, mi familia, eh, realmente, había una etapa muy padre, o sea, lo disfruté muchísimo, y todo cambió cuando, eh, exacto, mi mamá nos da una muy mala noticia, yo tenía 21 años de edad cuando estábamos mis tres, mis dos hermanos y yo, y nos dice que, que tiene cáncer, y que era un cáncer ya muy agresivo, que lleva metástasis, y que era muy difícil de sanar. Entonces, cuando ella nos da esa mala noticia, a mí se me cayó el mundo. Yo, a pesar de, 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 de vivir en una familia católica, eh, realmente, ya en la secundaria, en la prepa, ya yo a misa, iba por la escuela, pero para mí, este, Dios estaba muy lejano, muy lejano, estaba en el cielo, eh, realmente no había una cercanía entre él y yo, pero cuando me da esa, esa noticia, pues, me viene Dios en mi mente, y lo primero que hago es retarlo, y decirle, tú no me puedes quitar a mi mamá, o sea, tú sabes que es lo que más amo en toda mi vida, tú sabes que es mi pilar, y no me la puedes quitar. Y entonces, yo, pues, empiezo así como que, con esa esperanza también, y con esa fe de que dije, no, no me la va a quitar. O sea, y fue un momento, momentos muy difíciles, fueron dos años. Pero mi mamá también tuvo la gracia de conocer a un sacerdote. Entonces, conoce a un sacerdote, yo le hablo del amor de Dios, el amor de Jesús, le hablo de la Virgen, y ella empieza a aceptar su enfermedad, empieza, la veas con mucha paz, con mucha alegría, yo nunca la vi quejarse, nunca la vi llorar, he tenido una mujer con una fortaleza impresionante. Entonces, ella siempre como que nos daba ánimos a nosotros, en vez de nosotros a ella, entonces, yo la veía como que rara, decía, ¿qué le está pasando a mi mamá, no? Y este, pero como que yo no entendía, y mi mamá leía mucho la palabra de Dios, y me acuerdo que yo un día me quedé a dormir con ella, y la vi, y la abrí, y en eso decía que Jesús da vista a los ciegos y hace caminar a los paralíticos. Y yo, llorando, llorando, le decía, ¿sabes qué, Jesús? Tú haces milagros, o sea, tú vas a sanar a mi mamá, y voy a tener esa fe, esa esperanza que así va a ser. Y pues, ahorita lo comprendo, o sea, ya lo veo diferente, y claro que la estaba sanando, la estaba sanando el alma. Entonces, pues, pasaron dos años, ya ella ya estaba mal, ya no se sentía bien, ya no hablaba, ya no podía pararse, nada. Hasta que hubo un momento donde ella, pues, yo creo que sintió que ese día ya se iba a morir, y nos empezó a abrazar, nos empezó a despedirse de nosotros. Estaba toda mi familia, y en eso mi mamá muere. Y entonces, cuando mi mamá muere, fue un golpe muy duro para mis hermanos y para mí, y toda mi familia. Y la verdad fue algo, yo creo que una de las cosas más dolorosas que me ha pasado de mi vida, la muerte de mi mamá. Yo creo que no lo supe llevar. Mi mamá nos dejó una casa, nos quedamos a vivir los tres hermanos. Y entonces, pues, yo sufría mucho. Yo sufría mucho porque yo estaba en mi casa, veía que mi mamá no estaba ahí, sentía una soledad espantosa. Entonces, pues, yo quería evadir ese sufrimiento. Y entonces, yo lo que no quería estar en mi casa, o sea, yo lo que menos podría ser, yo no quiero estar en casa. Entonces, yo me levantaba temprano, me iba a trabajar, y regresaba lo más tarde que se pueda, dormir, y así me la pasaba. Hasta que después tenía excesos. O sea, y no es porque los tuviera todos los días de semana, no. Pero hay a veces que me excedía en las cosas. En el alcohol, ¿no? En lo que era el alcohol. Empecé a tomar más de la cuenta. Yo creo que las peores cosas que hice fue con el alcohol. Te empiezas, ya no te valoras, te empiezas a denigrar como mujer. Realmente, en los momentos, tú eres adolescente. Entonces, como que te quieres comer al mundo. Quieres experimentar de todo. O sea, piensas que a ti no te va a pasar nada, disfrutas la vida, el momento. Tienes un vacío tan grande. Y bueno, yo no tenía a Dios en ese momento. Y entonces, mendigamos. O sea, ya antes eran amores muy bonitos, muy sanos, y ya después yo mendigaba. O sea, yo hacía todo con tal de que me quisieran. Las relaciones sexuales, para mí, antes, en la escuela nos decían que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. Entonces, yo nunca hablaba de relaciones en prepa y eso. Pero después, los medios de comunicación y todas las personas decían, no importa. Mientras que estés enamorada, no pasa nada. No estás haciendo nada malo. O si estás enamorada. Entonces, yo dije, sí, es cierto. Mientras que estés enamorada, no pasa nada. Pero realmente, pues yo no conocía el amor. O sea, mi amor era egoísta, era por atracción, era diferente al amor que yo conozco ahora. No era un amor incondicional. Entonces, yo con tal de que me quisieran, igual yo no quería tener relaciones y por que no me dejaran, de que, ya sabes, te empiezan a echar el choro, de que no, que si no, tú y yo no. Entonces, no, tener relaciones. Entonces, para mí ya era tener relaciones con uno, luego con otro, luego con otro. O sea, ya no había como un límite de decir no. Entonces, empecé a cambiar muchas cosas en mi vida. Empecé a experimentar también con la droga, la marihuana, este, con las amigas. Gracias a Dios, bueno, no me gustó. Luego también cosas del New Age, que lo único que te hacen es confundirte, y que el horóscopo, y que las cosas, este, sea del futuro. Entonces, yo estaba ya en un momento de mi vida donde ya no encontraba como que ese propósito, ese sentido de mi vida. Y después, yo estaba en mi casa con mis amigas, amigos, y una amiga nos dijo que robáramos unas tachas, un éxtasis, que era droga. Y entonces, a nosotros nos hizo perfecto, de que vamos a experimentar, ¿por qué no? Y entonces nos tomamos la tacha, y entonces, este, de ahí, me acuerdo que, pues, como no había nadie en mi casa que me dijeran quién, si podía hacer o no hacer, ya sea lo que se me antojaba. Entonces, salía, me acuerdo que ese día nos fuimos a un antro, luego nos fuimos a otro antro, luego otro antro, y en ese momento yo ya salía con alguien, ya salía con alguien, y entonces ya cada vez que salíamos, nos tomábamos la tacha, ¿no? Y salíamos y otra vez, y la tacha, la tacha. Entonces, ya después, a mí como que me empezó a dar miedo, como que decía, no, esto ya no está bien, porque luego ya era salirnos de un antro a las tres de la mañana, ya no tenía, y quería ir con un dealer a conseguir más, y entonces, yo seguía con él, porque según yo estaba enamorada, y porque, pues, era algo normal, y entonces así estuve un tiempo, y ya después, este, pues, yo tenía relaciones con él, y, bueno, hubo un momento donde yo me acuerdo que yo me desperté, y en ese momento yo fui al baño corriendo, y empecé a sentir náuseas, mareos, y pensé, estoy embarazada. Y, bueno, fue, o sea, cuando yo dije, estoy embarazada, como que dije, no, no puede ser. Y me hice la prueba, y salió positivo. Y cuando salió positivo, le digo a esta persona con la que andaba, que qué hacíamos, y me dijo, no te preocupes, me dice, hay dos opciones, una, nos casamos, otra, abortar. Y entonces, el casarme, la verdad, no me pasó por mi mente, porque, pues, yo sabía que era una relación sana. Y entonces, yo le dije, ¿cómo es abortar? En ese momento nos hablaba tanto del aborto como ahorita. Y entonces me dijo, no te preocupes, no hay vida, nos dimos cuenta rapidísimo, mañana vamos a una clínica, y a ver qué nos dice el doctor. Y entonces dije, bueno, ok, vamos, al día siguiente fuimos a la clínica, el doctor nunca me hizo ningún ultrasonido, nada, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, ¿sabes qué? No hay vida, son células, no te preocupes, no pasa nada, tú vente mañana temprano, vas a estar dos horas, y después ya te puedes ir a tu casa. O sea, como si fuera sacarte una muela. Y así lo hice. O sea, todo lo hice muy rápido. Y ya, fuimos a la clínica, me provocan el aborto, y cuando yo despierto, lo primero que hago es llorar, porque sentía un vacío muy grande en mi corazón, sentía que algo yo, que había hecho, ¿no? Y entonces empecé a llorar, y en ese momento lo bloqueo, y digo, no, no tengo por qué llorar, si no hay vida. O sea, no hice nada malo, no tienes por qué llorar. Y entonces ahí lo bloqueé, y hace cuenta que lo metí en el fondo de mi corazón, y como si ya no hubiera pasado nada, yo dije, ya sé, ya el problema ya se solucionó. Y después yo corté con esta persona, y ya. O sea, yo seguía igual, saliendo, digo, no, saliendo normal, con la fiesta, todo, pero sin ningún, algo importante. O sea, no haciendo cosas. O sea, que es normal, que se quieran divertir. No tiene de malo. O sea, que se diviertan, que se la pasen bien, pero cuando ya te pasas una raya, que son los excesos, cuando tú ya haces cosas que te afectan a ti, o afectan a los demás, ya es cuando ya está mal, ¿no? Porque te puedes divertir sanamente con tus amigos, yo me divierto también con mis amigas, con mis amigos, y no pasa absolutamente nada. Pero ya cuando haces algo que ya no está bien, y que ya te da esa cruda moral de decir, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué el otro? Cuando ya tu voluntad ya está totalmente paralizada, ya está dormida, cuando tomas, o sea, porque tomas una, tomas otra, pero hay un momento donde ya, ya tu voluntad, ya no puede, o sea, ya te entregas a todo. Y entonces ahí también, pues ya, pierdes. Entonces, las decisiones que uno tome son las más importantes. Las decisiones hay que pensarlas muchas veces, muchas veces antes de hacer cualquier cosa, porque si tú tomas decisiones malas, obvio, va a haber consecuencias malas. Entonces, no hay que vivir la vida a la ligera, no hay que vivir la vida de que a mí no va a pasar nada, como si yo tuviera la vida comprada, sino realmente siempre cuando vas a hacer algo, piensa primero qué puede pasar. Y, este, pues eso yo es lo que les aconsejo. No, digo, no siempre que salía hacia, no. Pero aunque fueran momentos, pues hacía algo malo. Entonces eso ya me sentía más vacía. Entonces, yo ya salía, pero ya salía por salir. O sea, como que en ese momento ya no encontraba propósito de vida. O sea, realmente ya las parejas que yo antes tenía, pues ya no me buscaban. Porque, pues realmente, pues, o sea, no veían en mí a alguien así como para casarse o algo, ¿no? Y entonces, este, y pues yo sufría más la muerte de mi mamá, me sentía más sola. Y después de un tiempo de, sé que serán unos siete meses, yo iba, yo estaba trabajando, estaba en una tienda de decoración, yo iba al cine con unos amigos, y en eso yo me subí a la parte trasera del coche. Entonces, estaba yo, estaba un amigo, su chofer, otro amigo y una amiga. Entonces, no, yo me subo, y en ese momento como que yo sentí una presencia afuera. Estaba como un metro. Entonces yo, en ese momento, yo volteé a la izquierda, y vi, cuando yo volteé, vi que en ese momento esta persona se asó el saco, y en eso tenía una pistola y una escopeta. Mi amigo, mi compañero, este, se dio cuenta también, y en ese momento gritó, agáchense. En ese momento, cuando grita, agáchense, yo me agaché, y en ese momento dispara. Entonces, cuando dispara, yo pierdo totalmente el equilibrio, me voy de lado, yo no sentía mis piernas, no sentía mis manos, yo estaba totalmente inmóvil. Entonces, yo no entendía qué pasaba. O sea, yo gritaba y decía, ayúdenme a levantarme, no me puedo levantar, o sea, no me puedo levantar. Y mis amigos me decían, Mariana, tranquila, vamos al hospital, tú tranquila. Y entonces, o sea, yo nunca imaginé que me habían disparado, pensé que por el shock, o por todo eso, yo no sé, o sea, como que no entendía qué, porque no tenía dolor, ni mucho menos. Y entonces ya me cargaron como pudieron, llegué al hospital, el doctor me tocó las piernas, y me decía que sentía, le dije que no, me tocó mis manos, no sentía nada. Y entonces él fue cuando me dijo, sabes qué, te voy a operar porque te vamos a quitar la bala. Entonces le dije, ¿me dispararon? Sí, te dispararon, o sea, dispararon en el cuello. Y entonces el doctor pensaba que yo no más iba a mover el cuello, porque era muy alta. Bueno, mi papá y toda mi familia estaba desbastada. En el momento que yo despierto, y estoy en terapia media, yo dije, ¿qué pasó? ¿Nos iban a asaltar? ¿Por qué me dispararon? O sea, que me contaron la historia, ¿no? Y entonces me dijeron, la persona que te disparó realmente se encontró contigo, con ustedes, él estaba muy, muy, muy drogado. Entonces te dispara, de ahí agarra un taxi, se va a un lugar en la Ciudad de México, que se llama la Zona Rosa, asalta una farmacia, porque quería más droga, y en eso ya cuando llegan los policías, lo interceptan, y le dan nueve balazos. Y me dice, y está en el hospital, y está vivo. Y entonces cuando me cuentan esa historia, me dio un coraje espantoso, me dio un coraje horrible, un odio, me enojé con Dios, porque le dije, ¿cómo es posible que con nueve balazos esté vivo? O sea, no es normal. Y entonces digo, ¿por qué no se murió? Y entonces yo estaba así como que, pasando momentos muy difíciles. Y después llegan y me dicen, ¿sabes qué, Mariana? Pues tú ya no vas a volver a caminar nunca jamás. Vas a estar por el resto de tus días en una silla de ruedas. Y vas a depender de una persona para siempre. Y entonces, cuando me dan esa noticia, pues lloré muchísimo. Yo la verdad, yo le dije a Dios, ¿por qué no me morí? ¿Qué va a ser mi vida? Realmente para mí mi vida ya de por sí está un poco mal. Le decía, está acabada. Está acabada, yo no voy a poder ser feliz. Y yo me quería morir. Yo me quería morir, yo no quería vivir. Y la verdad, fue un momento muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Pero en ese momento también yo sentía mucho la presencia de mi mamá. En el hospital como que yo sentía esa presencia, que me estaba como dando esa paz, que yo necesitaba. Y entonces eran momentos así como, o sea, estaba bien, estaba mal. Y no, como que no me imaginaba yo en una silla de ruedas. Me acuerdo cuando me asentaron la primera vez en la silla, hijo, lloré, o sea, me veía y decía, no, es que no puede ser. O sea, no me podía verme en una silla de ruedas, me chocaba. Y entonces, después, como al mes, me dice, mi abogado me dice, es que tienes que ir a declarar, y tienes que ver a la persona que te disparó. Porque tu declaración, pues ya no la encuentran, porque me la habían tomado en el hospital. Y yo no quería verlo. Entonces yo le dije al abogado, no, yo no quiero ir. O sea, yo no quiero ir, yo no quiero verlo. Nada más acordarme de su cara y de todo, decía, no, yo no quiero ir. Me dijo, tienes que ir, porque si no, no lo meten a la cárcel. Y entonces fui, yo me acuerdo que ese fin de semana estaba llorando todo el tiempo, y estaba como que con mucho miedo de encontrarte, imagínate, de ver a la persona que te, que te dejó una silla de ruedas, era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, en ese momento, cuando yo entro, y lo veo, en las rejas, pasó algo increíble en mi vida, o sea, que realmente para mí fue como, algo sobrenatural. Porque en el momento que estábamos él y yo de frente, yo empiezo a sentir paz, empiezo a sentir compasión, ternura, misericordia por él. Y entonces, yo me quedé así de, wow, o sea, le dije, no puede ser que yo tenga estos sentimientos, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda sentir misericordia, amor, paz, perdón, por la persona que me acaba de dejar en la silla de ruedas? Entonces, no entendía. Y entonces, yo lo veía con una ternura, y él tenía su mirada agachada, y él me decía, perdóname, o sea, yo no te quise disparar a ti, yo quise dispararle a la persona que estaba manejando, porque se me quedó viendo muy feo. Y entonces, bueno, pues ahí te das cuenta de lo que es la droga, ¿no? Cómo se lleva consigo tu realidad, y te imaginas cosas que no son. Y bueno, y él vivió un infierno también, drogándose desde adolescente. Y entonces, este, ahí, después de eso, yo me quedé muy impresionada, porque dije, qué padre, qué increíble, que no tenga odio en mi corazón, que esté totalmente liberada de resentimientos, de rencores, de todo eso, porque te hace un daño espantoso. Y entonces, yo estaba muy contenta, pero todavía no sabía que era una gracia, que era una gracia que Dios me había dado en ese momento. No, para mí, no, o sea, sabía que algo había pasado, había pasado algo en mi vida, pero no sabía exactamente qué era, o sea, porque como yo no tenía esa comunicación con Dios, ni sabía lo que Dios podía hacer en tu vida, como que estaba extrañada, o sea, como decía, ¿qué me pasó? pero no sabía exactamente qué fue lo que había pasado hasta después. Y entonces, después de eso, mi abuelita me regaló un libro de la Virgen de la Paz, de la Virgen de Medjugorje. Entonces, mi abuelita me dijo, por favor, que lo leyera, que me iba a hacer muy bien, que me iba a sanar mi corazón. Y entonces, yo le dije, sí, abuelita, gracias, y lo guardé en el buró. La verdad, me daba flojera leer los libros de Dios y todo eso, ¿no? Y entonces, este, obviamente empecé un proceso muy difícil, lo que era de mi discapacidad, el volver a empezar desde abajo, fueron momentos, etapas fuertes, fuertes de depresión, de, pues, de que mi vida, o sea, ya no podía hacer absolutamente nada, no podía ni siquiera comer sola. Entonces, fueron momentos muy fuertes, muy fuertes. No te quiero hablar de todo, pero ya nada más, con simple hecho saber de qué caminas y puedes hacer todo y después ya no haces nada. Entonces, ya no puedes bailar, ya no puedes bailar, entonces para mí eso era muy traumante, porque yo, a veces mis amigas me decían, vamos a salir, vamos acá, y yo salía, pero siempre lloraba y lloraba, decía, es que ya no puedo bailar, es que esto, es que ya, o sea, la gente me veía diferente. Es más, hasta como que les daba cosas hasta acercarse, como que les daba hasta lástima. Y entonces, a mí eso no me gustaba. Y entonces, por eso, le decían, la silla, la odiaba. y entonces fue un proceso duro, pero con la ayuda de mi familia, de mis amigas, era como que luchar cada día. O sea, me levantaba y me caía, me levantaba y me caía. Como que también yo creo que Dios iba trabajando en mí y me hizo ver que, bueno, había dos opciones. Una, o ser feliz a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de que no podía caminar, o quedarme en mi cama, llorando, amargada, triste. Y entonces, pues, decidí luchar. O sea, luchar las veces que se puedan, pero el volver, ser igual que antes. O sea, entonces fue un momento difícil, pero bueno, yo creo que en esta vida hay etapas, ¿no? En todo el mundo tenemos etapas, y altas y bajas, pero siempre sales. O sea, lo bueno es que las etapas no son eternas. Entonces, yo sabía que cada vez iba cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Entonces, pues la esperanza, ¿no? Y entonces, yo empecé otra vez a salir ya, a hacer mi vida normal. Empecé a trabajar, empecé a salir con mis amigas, este, digo, no me gustaba la silla, pero, pero pues salía y ya no había de otra, ¿no? Y empecé, pues, a empezar a aprender desde nadar, este, manejar, eh, empezar terapia, y, bueno, hasta la fecha sigo haciendo terapia. Y entonces, eh, pero ahí estaba el libro de la Virgen, todavía, en el libro, y entonces empezaron a hablarme de la Virgen de la Paz, y una hora de la Virgen, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y yo decía, bueno, ¿por qué me están hablando tanto de la Virgen? Pero, yo digo, los seres humanos somos necios, ¿no? Dios siempre como se está hablando, y hablando de diferentes maneras, con personas, con todo, y no queremos escuchar. Y entonces yo digo, bueno, Dios y la Virgen son muy creativos, son muy creativos, porque, eh, dijeron, ¿cómo hacemos para que esta niña lea ese libro, no? Y entonces, me acuerdo que yo estaba con mis amigas, estábamos en una discoteca, y en eso se acercó un chavo, este, y guapo y todo, y en eso me dijo, oye, me puedo sentar contigo, y ya sabe, yo estaba feliz, ¿no? Y dije, claro, por supuesto, entonces dije, ay, siéntate, entonces sienta, y se sienta al lado, y lo primero en cuanto se sentó, me dijo, ¿has oído hablar de la Virgen de la Paz? De la Virgen de Medjugorje, y yo me quedé así de, ¿cómo? Dije, ¿cómo es posible que en un antro me estén hablando de la Virgen? Y entonces le dije, fíjate que mi abuelita me regaló un libro, y me dijo, léelo, no sabes cómo te va a ayudar, este, te va a cambiar tu vida, y ya, me dijo, bueno, mucho gusto, no sé qué, y se fue. Y entonces yo dije, guau, dije, no puede ser. Y entonces llegué, de ese viaje, y lo primero que hice fue sacar ese libro del Buró, y empecé a leer el libro de la Virgen, de la historia de Medjugorje, de lo poderoso que es el Rosario, es un libro que me dio muchísimo gozo, que empecé a sentir paz, y me di cuenta de lo importante que es hacer el Rosario, cómo puede cambiar tu vida, cómo puede, que es un arma tan poderosa, tan poderosa que puede acabar con las guerras, puede transformar vidas, este, todo, o sea, que el Rosario es algo increíble, y entonces, yo empecé a rezar el Rosario todos los días, y yo, para mí, la Virgen ahí, pues era la Madre de Dios, pero tampoco tenía nada que ver conmigo, y entonces, rezando el Rosario, yo me empiezo a enamorar de la Virgen, y entonces, yo ya tenía una comunicación con la Virgen, yo ya le hablaba, le platicaba, le lloraba, y entonces, este, ya había una intimidad, y entonces, ella también me ayuda, a este dolor tan grande, que no podía sanar de mi mamá, y con su amor maternal, sana esa herida, sana ese dolor, entonces, me da su amor materno, y entonces, pues para mí fue algo maravilloso, porque, pues, ya era, ya tenía dos madres, ya tenía dos madres, que quería muchísimo, en ese momento, todavía estaba enterrado, en ese momento, todavía no lo quería sacar a luz, o sea, estaba enterrado, pero, después, me invitaron a un retiro, de nueva vida, entonces, yo voy a ese retiro, y tengo un encuentro personal con Jesús, entonces, ¿qué pasa en ese retiro? ¿qué pasa en ese retiro? Pues, siento un Dios vivo, a un Jesús vivo, a un Espíritu Santo vivo, siento a una persona, ya no está en el cielo, sino está en mi corazón, me siento muy amada por él, muy amada por él, que no me, que no me juzgaba, que me quería tal cual era, este, algo que jamás, en mi vida, yo había sentido, y entonces, yo en ese retiro, estaba yo feliz, yo lloraba, o sea, yo lloraba, de sentirme tan amada por él, decía, que increíble, que me ames tanto, y sentirlo, era algo, padrísimo, entonces, ahí como que, pues, empezó como un proceso, después de ahí, me hablan del pecado, me hablan de, pues, lo que es el pecado, y pues, empiezo a recordar, todas las cosas que hice, y en eso, pues, me revelan el aborto, entonces, ahí me doy cuenta, que sí había vida, y que había matado a mi bebé, y siento un dolor horrible, horrible en mi corazón, no paraba de llorar, era un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, me fui a confesar con un obispo, me perdonó, y, y, y sentí la misericordia de Dios, sentí el perdón, pero yo, no puedo perdonar, o sea, no, no, no puedo perdonar, y entonces, ahí viene otra etapa, de mi vida, porque, eh, del retiro, empieza la conversión, digo, que la conversión es hasta que te mueras, pero ya Dios, y Jesús, y el Espíritu Santo, eh, había cambiado mi manera de pensar, de vivir, y, y también, fue algo tan maravilloso que yo viví, ese amor, que yo sentí, que no lo quería perder, entonces, yo dije, yo no puedo perder esto, yo no puedo perder, eh, esa unión, entre, la Santísima Trinidad y la Virgen, y entonces, yo sabía que tenía que, que ir cambiando, poco a poco, él me fue, me empezó a cambiar, todo, ¿no? y me empezaba de vivir de todo, es difícil, yo creo que, lo más difícil a veces, es perdonarse a uno mismo, y, yo, bueno, después de todo este proceso de conversión, que pasó mucho tiempo, pasaron 15 años, de, de sufrir, en silencio, mis hermanos empezaron a casar, mis amigas, y todo eso, y entonces, yo lloraba a solas con Dios, y con la Virgen, y entonces, yo siempre decía, ¿por qué? ¿por qué no lo tuve? o, si lo hubiera tenido, ¿qué hubiera pasado? entonces, es como, como algo doloroso, como algo silencioso, que tienes guardado en tu alma, en tu corazón, y, y no lo puedes sacar con cualquier persona, porque, pues, es algo fuerte, ¿no? y entonces, después de, 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 de un tiempo de 15 años, porque así pasa, hay gente que se ha, pueden durar 30, 40 años, con ese dolor, de abortar, el síndrome post-aborto, y entonces, después de 15 años, yo estaba en un lugar, era como una capillita, en un santuario, y estaban bebés, habían fotos, desde el momento de la concepción, hasta el noveno mes, y entonces, en eso, yo tuve la gracia también, de, de, de que un sacerdote llegó, y, ven, iba con los peregrinos, y en eso, el sacerdote empezó a hablar del aborto, y empezó a hablar de las, de las consecuencias, y, y que él iba a hacer una oración de sanación, por todas las mamás, o papás que hayan abortado, pero que él no sabía, si había alguien ahí, que había abortado, él iba a hacer, y dijo, si hay alguien aquí, que abortó, yo le pido por favor, que abra su corazón, para que Dios, pueda mostrarles a sus bebés, ya sean, chicos, grandes, medianos, no sé, eso depende de Dios, pero, abran su corazón, para que les pueda, les puedan entregar este, para que puedan entregar a su hijo, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo cerré los ojos, yo ya quería llorar, o sea, yo estaba, ya quería llorar, y en ese momento, cuando os cierro los ojos, yo, como que tengo una imagen, de Jesús, que tiene un bebé en sus brazos, y, al instante después, yo ya lo tenía en mis brazos, y entonces, me acuerdo que yo estaba llorando, llorando, yo lo veía, le pedía perdón, perdóname, porque no, pues no tuve la valentía, porque no tuve el valor, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y entonces, hasta que después, oigo una voz muy dulce, que dice, mamá, ya no llores, porque ya te perdoné, y entonces, ahí fue cuando, realmente tuve ese encuentro con mi hija, y le puse como el nombre de María la Luz, y entonces, en ese momento, fue cuando yo decidí, defender a los que no tienen voz, y ayudar a las mamás también, que pasaron por este proceso tan difícil, claro, sí, la verdad es que desde ahí, como que la Virgen y Dios me pidieron, que diera testimonio, de todo esto que yo había vivido, y sobre todo, también, de hablar del perdón, porque muchas personas ahorita, odian mucho, volvimos en un mundo, yo digo que, la discapacidad no es, el no saber, el no caminar, el no ver, el no oír, sino las peores discapacidades, que vive el mundo de hoy, es que es, es el odio, el egoísmo, este, los rencores, todo eso, eso sí son discapacidades fuertes, entonces, Dios me hizo comprender, que Él me había dado esa gracia, desde ese momento, que yo vi a la persona, en primera, porque es un regalo de Dios, y si tú no puedes perdonar, a que pedísle a Dios, para que te ayude, y que Dios siempre es así con nosotros, nosotros, siempre decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, entonces, si Dios nos perdona, todos los días, constantemente, por todas las cosas que hacemos, porque nosotros, no podemos perdonar a los demás, y entonces, aparte, es algo que, que nos ayuda, a liberarnos, de, o sea, el odio, te mata, por dentro, entonces, tiene que haber amor, y paz en tu corazón, entonces, Dios me hizo, me dio una enseñanza, muy grande, muy grande, pues, yo les diría, que, piensen más, en las cosas, que, que van a hacer, que, realmente, la felicidad, no está en el exterior, sino está, en tu corazón, que si ellos, se acercaran a Dios, y pudieran platicar, con él, porque él escucha, este, puedan tener una vida mejor, una vida más, con sentido, con propósito, que, realmente, no vale la pena, sufrir, a veces, por tantas cosas, sino, sino, que, realmente, vivan su vida, pero, pero que tampoco se adelanten a las cosas, o sea, que sean, o sea, que no se quieran comer el mundo, y, 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 yo creo que, tener a Dios en tu corazón, lo hace totalmente diferente, lo único que quiero, este, decir, y, bueno, siempre agradecer, siempre es, a Dios, y a la Virgen, porque, gracias a ellos, yo estoy bien, yo digo, Dios paró mis piernas, y puso a caminar mi alma, yo, ahorita no camino, pero, creo que camino más que antes, y, y, y la verdad es que para mí, el, conocerlo, y el servir, a los demás, es lo que realmente me da la felicidad, y, y, para mí es, lo más importante. Y, 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 Gracias por ver el video.